Romanos 5.5 Así que tenemos amor en nosotros. Es un fruto del Espíritu que entra a nosotros al nacer de nuevo. Viene como una semilla. Y mire, usted tiene músculos. Puede ser que no parezca, pero los tiene. Tal vez nadie los puede ver, pero están ahí. Y la única forma en que alguien los va a ver es si los ejercita. Pues el amor no crecerá si no lo ejercita. La amabilidad no crecerá si no la ejercita. La humildad no crecerá si no la ejercita. Así que, cuanto más hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? La Biblia dice, el conocimiento embanece. Yo sé que usted puede abrir esa Biblia y si es como yo, tiene cosas subrayadas, pero no significa que sepamos algo. Y no nos sentimos orgullosos cuando el pastor dice, voy a predicar de Primera de Corintios 13 hoy y abre su Biblia y lo tiene todo subrayado, resaltado en amarillo. Y no espera secretamente que el que está a su lado se dé cuenta lo espiritual que es. ¿Verdad? Lo hacemos. Uno puede colorear la Biblia entera. Le daré una caja de crayolas. Siéntese ahí, coloree la Biblia entera esta semana, pero no significa que sepa algo. ¿Cómo sabe cuando sabe algo? Cuando lo está haciendo. Solo cuando lo está haciendo. Yo conozco el poder del perdón cuando lo estoy haciendo. Yo debo el poder de la oración cuando yo oro por cosas en lugar de preocuparme por ellas. Yo debo el poder de ofrendar cuando ofrendo. Josué 1.8, mucho antes en el comienzo del Antiguo Testamento, dice, Medita en la palabra de Dios día y noche para que puedas observar y poner en práctica. Todo lo que está escrito en ella. Entonces, actuarás sabiamente, harás tu camino próspero y tendrás éxito. Pero vea, queremos tener prosperidad y éxito y evadir ese paso. Y uno no puede hacer eso. Somos socios con Dios. Y Dios ha hecho siete mil promesas a nosotros en la palabra. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y me maravilla el hecho de que cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro de entre los muertos, le dijo a la gente que removieran la piedra. Ahora, déjeme le pregunto si está a punto de resucitar un muerto. ¿Por qué necesita personas que remuevan la piedra? ¿Por qué no la dinamitó para quitarla? Porque ellos tuvieron que usar su fe. Mire, Dios solo se mueve a través de nuestra fe. El diablo se mueve a través del temor y Dios a través de la fe. Y la fe es una fuerza en nuestro interior, pero debe ser activada. Y la forma en que la activamos es a través de la oración, declaración y acción. Cuando digo, confío en Dios, estoy desatando mi fe. Cuando oro, en vez de preocuparme, estoy desatando mi fe. Y cuando voy y remuevo la piedra porque Dios nos lo dijo, estoy soltando mi fe. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.